cruza 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 ah Nene, nena dime la casa Nada más tiras, nada más lejos con nadie Todo que quiero, todo de llamas todo Nada más conmigo, nene, nena dime la casa Ah, 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 ah En, sonyos a jayqui Finko, finko, finko Dambuite Hola, nene O, chiquisha Anshika na bichigetele Ombakeke Natoyenya si agua na wasabi nanokaka Ah Nade empericale Nenwe ntokasi ange gotega de Natupa gole machigo Mnzea Be na shita sana gota otongi Nade empericale Nenwe ntokasi ange gotega de Natupa gole machigo Mnzea Ni na shita sana gota otongi Ninani wene Agapega na gageke gokaiwa Kaleka ki majungu kila mwene na maishakawe Ninani wene Agapega na gageke gokaiwa Kaleka ki majungu kila mwene na maishakawe Kaleka ki majungu kila mwene na 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 m Bala ha nene, okitinga pala lia bise Mano thola majikingi doma ila Nalepu kalalepu koro kentolo Yani nado jamina pa Aruta kotini wa mapamba na padone terea Osimza, ejipati jane genge wa Tireni na shibirwa Tawahi na batili wa Masali kate na uruma Ejipati jane gengege wa Tireni na shibirwa Tawahi na batili wa Masali kate na uruma Makawe lage kukumweji Elufu kuni nagoyo humbo kela Awatu mamitole mingi Makawe lage kukumweji Makawe lage kukumweji Elufu kuni nagoyo humbo kela Makawe lage kukumweji Makawe lage kukumweji Nagi ajiri nane humwene Cacuera mané no cajo ahí no Esa huequititititá jalarí Olé ña ña san no haba Minca boli xo taperi Mayampi le minca haba Esa huequititititá jalarí Olé ña ña san no haba Minca boli xo taperi Mayampi le minca haba Ele lo nato tuña caquete Eláita qu'shuotou ni canciónplus No lo bón kononan anhQa Coczaka malta cagotchi Ya míno Víen ña Collection Eláita qu'shuotou ni canciónplus No lo bón kononanere Coczaka malta cagotchi вор discinta Olé ö Coczaka malta cómo nichó Editicio ¡Suscríbete al canal! 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 Dali runda, lunda, dali runda, lunda Esa bota cochecha a la ríe Esa bota cochecha a la ríe Ole ña ña sabano, ole ta peri bano Ole ña ña sabano, ole ta peri bano Maelaye qué baobigo ni OquesUNDwesa nwanone Ñ ña ña Choc mononoke mokvayomela Maelaye qué baobigo ni Toko que mokvayomela nwanone Quyer tiretnwa jamoyoné 호vecha vamanca kewarian vince Shea tatanera v MakLA Sivayee She ah kuu Maelaye que ruishel nos maelaye que baobigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!